Siete universidades vietnamitas fueron incluidas en la clasificación de la revista británica Times Higher Education sobre el compromiso de las instituciones de educación superior en el mundo hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Se trata de la Universidad Nacional de Hanot, la Universidad de Tonduk Thang, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanot, la Universidad de Fénica, la Universidad de Tonduk Thang, la Universidad de Economía y la Universidad de FPT. Esos centros académicos prestan calificaciones altas según el octavo criterio de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas que evalúa en crecimiento económico y empleo sostenible. Además, la región del sudeste asiático, la edición de este año, contó con la participación de 51 establecimientos en Tailandia, 28 en Indonesia, 23 en Malasia, 15 en Filipinas y 1 en Camboya. The Impact Rankings tiene como objetivo medir el éxito de las instituciones de educación superior en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En otras palabras, este ranking evalúa la influencia y contribución de los centros educativos al desarrollo social y humano y la protección del medio ambiente. La Secretaría de Desarrollo Sostenible